Canto lema, firme o ansa va. Firme o ansa va, con lo que Cristo da. Aprobar los obreros ser, y cumplir con su gran deber. Oh, ansa, jóvenes marchan, oh, ansa, fuertes en verdad. Firme en Dios y la vida bien, oh, ansa va. Seguirá el Salvador, marchando sin temor, en su perfecto amor. Lord, cantar, su causa defender, su obra extender. Luchar con gran poder, por Cristo el rey.